¡Hey! ¿Qué tal mi hermosa y sabrosa muchachada de YouTube? Te gustaría tener el último WhatsApp Plus, que además es anti-ban. Sí, te estoy hablando del WhatsApp Plus de AlexMods versión 17.30, que salió hace unos minutos. Y la verdad no me importa grabar o subir este video a las 3 de la madrugada. Yo lo subo apenas sale, porque quiero que estés protegido y puedas usar tus apps favoritas con total tranquilidad. Y eso es lo que más me preocupa, la verdad, darte un buen servicio en mi canal de YouTube. Ahora que si me sigues y le das like a este video, me ayudarías bastante. Así que mi querida muchachada, vamos a actualizar. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué versión de WhatsApp Plus teníamos o tenemos antes de actualizar. Para este caso vamos a Plus Configuración y nos vamos a dirigir a la pestaña Actualizaciones. En mi caso, yo voy a ver, como ustedes también están viendo, tengo la versión 25.20 de Yesimods, que además tiene una base 222.24.78, que bueno, como verán, esta base es antigüita, es del año pasado, literalmente hablando, diciembre de 2022. Vamos a actualizarla a la versión anti-ban de AlexMods y es facilísimo. Para eso vamos a entrar al sabroso Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí te va a salir mi página web, así que vamos a entrar a mi página web y como siempre vamos a tener muchas noticias y actualizaciones. Últimamente estuve hablando mucho de Inteligencia Artificial, pero siempre en el encabezado te voy a dejar aquí este enlace para que vayas a WhatsApp Plus Última Versión. Este no, este de aquí, donde dice Descargar WhatsApp Plus. Entonces entramos a este enlace y nos va a dirigir a una explicación textual de lo que te estoy explicando en este mismo momento. Inclusive hay algunas preguntas y respuestas comunes que ustedes me hacen, pero vamos a bajar hasta este botoncito naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Ya sabes que abajo están mis temas personalizados, que son más de 400 y todos divididos por categoría. Ya te enseñé en un video anterior cómo instalarlos fácilmente, pero ahora vamos a descargar aquí la versión anti-ban de AlexMods. Y esta versión, la versión 17.30, acaba de salir el día de hoy, 6 de marzo, hace algunos momentos nada más. La acabo de subir y la estoy compartiendo para que estés bien actualizado. Hacemos clic y te va a llevar a un enlace de Mediafire. Ya sabes que siempre que descargas una aplicación para Android desde Mediafire, te saldrá un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas. Pero en este caso sabemos que no, porque conocemos a AlexMods desde hace años y sus aplicaciones son 100% seguras. Una vez que termine la descarga, ya lo podemos instalar. Y como te darás cuenta, ni siquiera voy a tener que borrar o crear una copia de seguridad. Nada de eso. Simplemente hacemos clic en el instalador que acabamos de bajar y eso es una de las cosas buenas de AlexMods. Simplemente descargas y ahora instalamos. Y a pesar de que estamos instalando en una versión que no es de AlexMods, por ejemplo, estamos instalando sobre la 2520 de YesyMods. Y a pesar de esto se va a instalar facilísimo, con un solo clic. Esto es lo bueno. Ah, y aprovecho mientras instala, que también me puedes seguir en mis otras redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, donde estoy subiendo contenido no solamente de WhatsApp Plus, sino también de inteligencias artificiales. Y bueno, ya está aquí lista la instalación. Vamos a abrir. Y como ves, no solamente se actualiza la versión 17.20, sino que se conservan los temas que tenías previamente. Y esta base es la 223.377. Es de marzo 2023. Completamente actualizado la base para que tu WhatsApp sea 100% compatible. Obviamente también es anti-ban. Y como ves, aquí está mi tema. No ha cambiado absolutamente nada, a pesar de que tenía temas en YesyMods. Ahora, vamos nuevamente a las opciones de actualización, porque quiero mostrarte los cambios que ha ocurrido. Principalmente, esta versión que se lanzó hoy, tiene la protección anti-ban. La última versión previa de AlexMods, la 17.20, se lanzó en diciembre. Pero a pesar de que esta se lanza tres meses después, como suele ser costumbre de AlexMods, cada vez que se lanza una nueva versión, es de lo más actualizado. Así que espero que lo disfrutes, y no olvides seguirme y activar la campanita, para estar muy actualizado. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Te quiero mucho, me voy a dormir. Bye.